Bueno, papi Te iba a traer ese men, pero no pasó ¿Cómo? Era del clan de Nino Ese era el clan de Nino Ese integrante de Nino Hablando mucho de su líder No, hombre, hombrecito ese men Eso que se lo dije, bro, ¿estás seguro? Sí, no tengo miedo al éxito Es que eso no es No ¿Qué pasa contigo? ¿Me escuchas? Stuart Oye, ¿tienes el anti-chat instalado? No Descarga esto, mira ¿Eso es para evitar lo de los programas y eso? Sí, eso te va a saltar Si tienes, te advierto Eso salta todo Ah, no, puro legalcito Vale No, eso no tiene nada que ver No te preocupes Eh, únete allí también, papi Únete Ahí voy Métete en general En chilling, en chilling Vale, no tienes nada En lo que vendría siendo el tal Free Fire, ColorChankin Root Free Fire APK Reve 4.4 Ahí te está en el Esperate un momentito Me reí, solamente un segundo ¿Viste? Limpiecito O no limpiecito Sí, sí, sí No, en principio re-hit No tienes nada La re-hit desde el lado Que viene por defecto Nada más tienes una sola En la insensibilidad del mouse Que debería ir en 4 La tienen en 16 Pero Eso no es una configuración Que sea algo ilegal ¿Me entiendes? Sí, es del mouse Como no es mouse gamer Entonces pues Sí, no Algo tú hiciste allí Pero no es algo Que sea ilegal Tienes ejecutado Ahora mismo abierto Tienes Eh De todas maneras Puedes saltar Porque eso se está monitoreando ¿Viste? Sí, sí Tranquilo Intenta no abrir cosas Porque van a salir aquí Intenta solamente Jugar el free Vamos a ver Eh Baneado Pues Stuart Dilo Eh Vale Eh Vale, te explico Acabo de saltar 77 Stuart Pon esta dirección Pon esta dirección Aquí Stuart Mira en el mapachito En el mapachito Vas a poner No dejes compartir pantalla Que transmite la pantalla Ok Del Discord Transmite la pantalla Ahí estoy transmitiendo ¿no? No No estás transmitiendo No estás transmitiendo Transmite la pantalla Vale Ahora vas a copiar Esa dirección Ajá La vas a poner en la carpeta Copiar Donde está Allí, allí Abre una carpeta Eso Arriba vas a poner Acceso rápido Acceso Acceso rápido Abajo, 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 abajo Abajo No, no, no En el otro lado Allí Vas a quitar eso Borra eso Espera Borra lo otro Donde está resultado De búsqueda Acceso rápido Ya Quítalo, crack Quítalo Borra eso Acá lo quité Ya lo quité No, del otro lado Donde dice resulto Ahí Borra eso Borra eso Acceso rápido Eso Vas a poner lo que te estoy diciendo Ok Dale donde dice escritorio OneDrive escritorio Ajá Ahí estoy Vale Quita 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 el escritorio Quita lo que dice Espera, espera Hazlo bien Aquí me acabo de saltar Mira aquí tengo el anti-chat Dice Setes Stuart Tienes en la máquina En user En OneDrive Escritorio Macro Recoil Punto exe ¿Me estás entendiendo? Entonces Copia Mira, copia y pega la dirección que yo te envié Esta misma, ¿no? Sí Copia Ahora Aquí Dale allí Quita eso Ajá Copia, pega Ajá Ahora Ahora quita lo que diga Lo que diga Escritorio Es que está en el escritorio Lo quito Espera Donde dice Espera, mi rey Espera Deja el escritorio Deja lo normal Y vas a quitar la parte donde dice macro Todo eso ¿Me estás entendiendo? Que nada más diga este escritorio Porra hasta que diga hasta donde dice escritorio Dale, 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 dale Ahí Dale Enter Listo Mira, macrodexserverinstaller.exe ¿Qué es eso? Ah, pero esto es para los Como hacía directos Esto es para la Para tú poner, digamos Con, digamos Con el número 7 Que digamos que suenen las alertas Esto es macrodex Vale Pero tienes el autohockey activado ¿Me entiendes? Tiene Ponga allí en buscador Buscador Ajá Ajá Autohockey Pon ahí Ajá Ajá Ahí tienes Damn Stuart Mira, macro Tiene No, pero no tengo nada No, ese no lo estoy diciendo Pero eso no lo estoy diciendo Eso Pero Ya Yo no estoy diciendo ese macro Deck server Quería ver que era eso Quita eso Ok, ah, bueno Te pongo en contexto Mira, aquí me saltó algo Que ya no está en tu PC Dejaste transmitir en ese momento Y no pasa nada Suele pasar Puedes haberlo borrado hace tiempo Igual que el registro ¿Me entiendes tú? Las PC no Por más que lo elimines tú De tu escritorio Normalmente no vas a poder jugar En ningún sitio Que tenga por La irregularidad del autohockey No se puede ¿Me estás entendiendo? Y otra cosa Sí, pero aquí me saltó Aquí me saltó mi rey Que te baneó Por tener Eventos Vale, pvp Me saltó ahora mismo Que te encontró un archivo En macros Recoils No sé qué es Entonces tengo que ver Es esto Macros Recoils ¿Me estás entendiendo? Macro PC Para levantar Mira Es que todo eso es ilegal No es que lo tengas activado Pero si tú lo descargaste En algún momento Y lo apagaste Queda el registro ¿Me estás entendiendo? Si tú en algún momento Fuiste Este como tal Yo lo había instalado Pues era para hacerlo De la emotiza Que se usa pues con Con el otro Con el Ya, pero como dice Macro Recoil Punto Exe ¿Entiendes? Sí, sí, sí Ese archivo está Como un registro En tu PC Fíjate que al otro Integrante no le pasó nada Entonces ahí mismo Ya te saltó Y qué es lo que pasa Que si tú quieres pasar La prueba de jugar Tú tienes que formatear La PC ¿Me estás entendiendo Stuart? Porque te va a seguir saltando Y cuando formatee la PC Ya tú me dices otra vez Y yo te paso otra vez El Black Box Y te das el PEP ¿Me estás entendiendo? Ok, entonces Entonces Tocó volver a formatear todo Ajá Si quieres jugar En algún sitio legal pues Ese es lo único Que te puedo decir Ah, ok, ok Ahí te salgo Esto no falla Mi rey No te estoy acusando Ni te voy a tirar hate Ni te estoy tirando nada Ni te voy a quemar Ni mucho menos La gente hará Lo que quiera hacer Pero en mi parte Es para buscar un juego limpio ¿Me entiendes? Tienes ciertas aplicaciones Que están totalmente prohibidas Y el sistema te banea ¿Me entiendes? Ahora mismo estás baneado En el tema de la página Entonces Cuando tú reiniciesle el tema Yo le comento al brasilero Que si te puede quitar el tema Ya que volviste a jugar Y no tenía nada instalado Porque ahora mismo Estás en la página pues Eso es lo malo Por eso te pregunté ¿Estás seguro? No, pues yo como nunca había visto Nada de eso Yo voy a ver No, pero es que eso no falla ¿Me entiendes? Aquí estás Mira, ve Aquí estás 7Z Stuart Entonces hoy Bueno, listo, listo Ahorita estás En el mundo negro Bueno, listo, listo Cuando formates y todo Te lo vuelvo a pasar Bueno, listo No hay manera Un abrazo entonces Me avisa Stuart Bueno, listo Mira, ahí te saltó ¿Viste que te saltó allí? ¿Viste que estás baneado? Sí, soy Joaquín Stuart Hacker Etiquete a mi monstruo Ay, Dios mío No hay manera Avísame cuando esté limpio Y te volvemos a pasar eso Bueno, papi Te iba a traer ese men Pero no pasó ¿Cómo? Era el clan de Nino Ese era el clan de Nino Ahí tiene irregularidades Tenía Él habrá borrado el archivo ¿Me entiendes? Pero igual queda el registro No sirve de nada borrarlo Está allí Entonces Cielos Vaya atrapada, crack Se lo dije Se lo dije Bro ¿Estás limpio? Sí Vale ¿Seguro? Sí Vale ¿Quieres PVP? Vale No tenía Regedit Pero sí tenía Un Recoil ¿Cómo? No, el men quería Pues No, quería jugar Pues del integrante Del clan Ese Quería demostrar su nivel Pero yo le dije Que Que sí Que me interesa Porque me interesa ¿Me entiendes? Pero mira Nos pasó la prueba Del Anti Antiprogramas Cielos Amigo ¿Vieron esa atrapada Tan épica? Cielos Amigo Le saltó Le pongo en contexto El men pudo en algún momento Tener instalado eso Pero la simple razón De eliminarlo No se elimina Queda el registro ¿Vale? En el PC No se puede Por eso es que Se les dice Que si nunca han usado nada Queda un registro Siempre tienen que formatear Antes de pasar esa prueba Porque si a ti te da por probarlo Y luego lo eliminas Está atrapada ¿Me estás entendiendo? Y el men le dije Bro ¿No tienes nada? No ¿Seguro? No Bueno Actívate el black box Igual que No Pero este men Si tenía No recoil Tenía algo que ver Con no recoil Tenía Auto hotkey Tenía todo ¿Me entiendes? Tenía muchos programas Prohibidísimos Amigo Prohibidísimos En el mundo del free fight Amigos Vamos a empezar A sacar excusas Crack Ya vamos a empezar Otra vez Soy el malo Díganlo Es integrante de Nino Hablando mucho De su líder No Hombre Broecito Ese men Eso que se lo dije Bro ¿Estás seguro? Sí No tengo miedo al éxito Es que eso no es Ay Dios mío Atrapadísimo Todo el mundo Al ver la atrapada No hombre El men se quedaría Con cara de payaso Todo el mundo Se quedó con cara Ay Dios mío Mi vida Y no le digo nada Porque no se estaba Postando nada ¿Me entiendes? Dios Amigos Ay Dios mío